Pero sí nos vas a contar con lujo de detalles qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió. Una vez más, y gracias por darme esta primicia en calidad exclusiva para este pehuacho. Una vez más, ¿tú trabajas en hora de la madrugada? Sí, maestro, sí trabajo en hora de la madrugada. Hago amistades normales, trabajo ahí, y el día me dedico a ayudar a mis padres. Y estar en la casa, llevar a mi hija a su centro de trabajo y a su centro de estudio. Y lo que pasa es que hay un muchacho que me tomó la moto en la calle Bellavista. ¿Calle Bellavista? ¿Por qué altura más o menos? En la cochera, hay una cochera ahí en Bellavista, ¿ya? ¿Podríamos decir calle Bellavista con pasaje San Martín, creo que es? ¿Calle Bellavista con calle San Martín, creo que es? Es mismo, Bellavista, una cochera, ahí mismo me tomó el taxi. Y entonces el muchacho me dice, maestro, lléveme a la parada al mercado. Y ahí yo normal, subí a la moto, subí a la moto normal, muchachos tranquilos, sano. ¿Él estaba parado ya afuera esperando la moto o salía de un domicilio, de la cochera? Estaba parado ahí. Esperando un vehículo, una taxi. Sí, estaba parado ahí. Y normal, yo sobreparé y me dijo que me lo llevara al mercado a la parada. Normal, yo he avanzado, lo he llevado, he pasado a La Palma, he doblado a Nicolás de Pérola, y ahí escuché que sonó un zumbido. ¿En qué parte escuchaste ese zumbido? ¿En la calle Atahual? Porque la información que hemos manejado era que la bala se escucha, o el disparo se ejecuta en la esquina de la Mercedes con Nicolás de Pérola, donde está el semáforo. ¿Dónde realmente se dio el disparo? Doblando por La Palma y Nicolás de Pérola. O sea, tú estabas en camino. Sí, en camino. O sea, el disparo te lo dan cuando el vehículo está en movimiento. O sea, una moto azul se me pega, polarizado, y escuché el sonido. ¿Ya? Y yo no sabía qué hacer esa hora, avancé de frente, de frente, crucé a Atahualpa, y ahí me quedé sobre pared, y el muchacho ya estaba ya roncando, como ronquillo. Ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, no me decía el muchacho. ¿Qué te decía? Ya fue, ya fue. ¿La bala dónde le impactó? Según me dice que le cayó en el pecho. Y yo, al escuchar ese sonido, maestro, me cuadraba un ratito ahí, y la moto, boom, arrancó la moto azul. Se fue de frente, y se sale chocando, en la Mercedes con Nicolás de Pérola. ¿Con qué se choca? No sé, maestro, no sé con qué se choca, pero sí se ha volteado la moto. Y en ese transcurso, yo he volteado, vuelta en U, y me he dirigido de frente, para que la auxilie al muchacho, que he bajado todo, la palma. O sea, tú has dado la vuelta en U, y has regresado por la palma. He regresado nuevamente, me he ido al consejo, a ver si hay un serenazgo para que me lleve, no había ni uno, ni un patrullero, ni un serenazgo, nada. O sea, tú llegaste a la municipalidad para que te auxiliaran. En esa hora no había ningún efectivo serenazgo. Me he dado la vuelta, he pasado, me he ido de frente al hospital. He llegado en la esquina de, ¿cómo se llama este? De los mormones. Ahí había un serenazgo con su camioneta. Le dije que me apoyaran, pero no me apoyaron. Me doblé de frente. ¿Qué te dijiste, efectivo, de serenazgo? De serenazgo, me dijo, llevo a la emergencia, ¿no? Ya. Llego a la emergencia, maestro, he entrado y al toque me han... Me dijeron que no le tocara el cuerpo y el muchacho ya veía. Cuando llega el cuerpo, cuando llegas con tu pasajero al hospital regional de Huacho, ¿él estaba con vida todavía? Estamos hablando con el conductor, información de último minuto, con el conductor del vehículo menor de la mototaxi, donde iba de pasajero esta persona que pierde la vida aquí en la calle Nicolás de Pérola. O sea, dime, ¿él llega con vida? No, no, maestro. Llega ya sin decir nada ya. Sin decir nada. ¿Llegó muerto al hospital? Sí, ha llegado. ¿Salieron los médicos y ya solamente certificaron su muerte? Sí, salieron. ¿Llegó muerto al hospital que no los tocara nadie? Porque hasta que venga el fiscal, ¿cómo es? El fiscal. No podemos tocar la moto, lo circularon. Ahí quedó todo. Yo llegué al hospital y me conversaron ahí el policía, todas esas cosas. Ya. ¿Cómo fue las cosas? Y lo expliqué así como usted lo expliqué. Así fue las cosas, maestro. El impacto se da justo cuando tú doblas hacia la calle Nicolás de Pérola. ¿Doblando o ya habías ingresado? No, no, no. He entrado a La Palma, Nicolás de Pérola. Ya. Ahí en ese tío. Ajá. ¿Dónde está el retablo? Ay, 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 esa recta. Esa recta fue. Más de gasito nomás. ¿A qué hora aproximadamente era? Era como las 3... 3 y 40, algo por ahí. A las 3 y 40, 3 y 50. Porque con otras las 4 en punto, como se sabe, el hospital es la parte de afuera. Al hospital yo llego casi a esa hora, a las 4. Esa hora he llegado. Pero... No sabes... El muchacho ya llegó ya sin vida ya. Yo le auxilié, hice todo lo posible, o sea, de venirme rápido, ¿no? Y ya, eso fue lo que ocurrió por más. No, no se salvo... ¿Tú estás preocupado por todo lo que ha pasado? Sí. Ya, ya, como dice, ¿no? Ya, ya fue, ya fue. Como dice el muchacho. Pobrecita. Su última palabra dijo, ya fue, ya fue, ya fue. El baleado, te mencionaba a ti, ya fue, ya fue, ya fue. Nada más. Eso es todo lo que dijo. Así fue, maestro, las cosas. Te agradezco por esa entrevista que tú me has regalado. Que creas. Sí, Martín. Con un amigo aquí, con Martín Rojas, que también está, que nos acompaña aquí con nosotros. Y... Y esta es la información, Rosana, de último minuto. En calidad exclusiva, ha conversado con nosotros el conductor de la mototaxi, que lo ha contado todo, con lujo de detalles. Esta persona, Yarok, tomó el vehículo en la calle Bellavista, en una cochera. Ingresó todo lo que es hacia la calle La Palma. Dobló lo que es ese retablo, esa intersección en esa esquina. Dobló. Y cuando él es donde escucha un balazo, y ve que una mototaxi se acercó y disparó una vez. Al llegar a la calle Atahualpa, él se percata que la persona que estaba atrás se agarraba el pecho, voltea y lo ve ensangrentado. Lo único que hizo es doblar en U. Doblar en U por la misma calle Nicolás de Pírola. Pasar nuevamente por el retablo. Ingresar nuevamente por la calle La Palma. Y llegó a la municipalidad a buscar ayuda de los efectivos de serenazgo de la Policía Nacional. Y no había absolutamente nadie en pleno centro de nuestra ciudad de Huacho. Ingresó por lo que es la calle Echenique, Mercedes Indacochea. A la altura de los mormones, encontró una camioneta de los serenazgos. Le pidió ayuda. Y lo único que le respondieron fue, llévalo al hospital. Cuando llegó al hospital, ya habría aparentemente llegado sin vida. Los médicos solamente certificaron su muerte. Es la información de último minuto en calidad de exclusiva. Dando esa noticia desde las 4 de la mañana. Esto ha ocurrido 3 y 40. 3 y 40 de la mañana, donde también he informado que este vehículo ha chocado con el semáforo que está a la altura del cruce de la Mercedes con Nicolás de Pírola. Es lo que indica el conductor del otro vehículo. Que se habría chocado. Lo que indica él es que pareciera que se habría chocado con el semáforo. Ya es tema de investigación. Pero estamos dando a conocer esta noticia de las 6 de la mañana con nuestro colega Martín Rojas, que hoy también nos acompaña aquí en las calles. Y dando a conocer también contigo, Rosana Calistro, de este hecho lamentable. Donde le quitan la vida a una persona de 28 años de edad, joven, que se dedicaba en sus tiempos libres a mototaxiar. O durante el día, de hecho la familia era la mototaxista. Su hermana conversó con nosotros también en calidad exclusiva. Y le indicaba que su hermano era un mototaxista, que se dedicaba a taxiando. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? No se sabe. No recibió amenazas, no tenía problemas con nadie. No se sabe por qué lo mataron de un impacto de bala en el pecho.